En lugar de estar contando mis hazañas profesionales, en realidad quiero contarles que en este mundo en el que alguna vez me metí de la creatividad publicitaria, fui descubriendo el mundo. Y por ejemplo descubrí que todo creativo y publicitario que sea digne de hacerlo, debe tener juguetes, debe tener sus propias cosas, por ejemplo una brújula. Todos debemos tener una brújula. Eso es muy importante, saber para donde uno va, saber cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este y cuál es el oeste. Uno podrá elegir el punto cardinal que quiera, pero por lo menos saber a qué punto cardinal se dirige. Luego, cada creativo debe tener un juego de azar. ¿Se sabe lo que es esto, cierto? De tener una fe en la suerte. Si no tiene suerte es muy difícil ganarse un premio. Este premio lo inventé yo, lo hice yo con un maestro. Es una espiral que termina en una estrella arriba. Este premio lo inventé para el curso de mi hija, para que premiáramos los valores de los niños. Que no se premiaran solamente las notas y los logros de ese tipo, sino que se premiaran las cosas que importaban en la vida de una persona. La lealtad, el compañerismo, la amistad, el amor, el amor a la naturaleza, el compromiso con los más desposeídos. Que los niños resolvieran sus problemas sin violencia, sin bullying, etc. Que se premiaran todas esas cosas que nos hacen falta como manía. Entonces, inventé esta espiral. Porque todo eso que estoy diciendo era un proceso. Que debía terminar en la realización, en la autorrealización de una persona. En el más puro concepto de Maslow, de autorrealización. Bueno, y así fue como fui descubriendo también que uno debe tener... Esto, eh. Debe tener una caja de música. La música no puede faltar en la vida de un creador, de un creativo. Debe acompañarlo siempre. Y cada vez que uno tenga pena, porque perdió una cuenta, porque lo echaron de la agencia, o porque le votaron una idea, una campaña, debe recorrer a la música. Hay que recorrer a la... Hay que tener juguete. Es muy importante. Por ejemplo, este que es para... ¿Sabes para qué es lo que es? Para rascarse la espalda. Porque uno pasa tanto tiempo sentado aquí, frente al computador, buscando una idea, diseñando cosas. Que a veces le pica la espalda allí. Y tiene que tener a mano siempre un rascador de espalda. Y así, por ejemplo, tiene que tener sueños de grandeza. ¿No? Todo creativo que se precie de tal, debe ser un megalómano. Que piensa en grande, no que piensa en chico. A veces hay que pensar en chico para ganarse una loca, pero... Pero básicamente hay que pensar en grande, aunque... Aunque pensar en sueños a veces no sirve para nada. Pero vivimos más de eso que de la plata. Eso está probado por los que han estudiado el tema de la creatividad. Y así uno tiene que ir coleccionando cosas, conocimientos. Esto, por ejemplo, es otra cosa que no puede faltar en la vida de un creativo. Un caledoscopio. Esta es la cosa que más se parece al pensamiento creativo, el caledoscopio. Nunca nada es igual. La combinación múltiple de muchas, de miles de ideas. Se producen a la vez miles de ideas más.